Sí, por supuesto que, bueno, desde ayer que terminó la reunión paritaria, nosotros tuvimos una reunión anoche virtual donde estuvimos poniéndonos en contacto con nuestro secretario general que nos contó absolutamente todo cómo viene esta propuesta, que sí, inmediatamente cuando él salió dijo que era insuficiente, nosotros, porque es así, hay que explicar a la gente, a la comunidad y a los compañeros que la propuesta es engañosa, por no decir mentirosa, porque anuncian un aumento del 50 y... A ver... 43, más 7, 50%, si lo mejor te dicen... Sí, pero lo que pasa es que hay varias cuestiones que trabajar o varias cuestiones que tenemos que aclarar. Hoy, por ejemplo, no tenemos un acta paritaria, no llevaron escrito un acta paritaria, la intentaron escribir en el momento, cosa que no sucedió porque había varias cuestiones que no coincidían. Por ejemplo, nosotros tenemos que, ellos tienen, el gobierno tiene que cumplir la paritaria 2023, que es lo que nosotros venimos exigiendo, y nos pagaron el 14 en planilla complementaria en febrero, ¿sí? Tomando el sueldo de enero, cosa que dejó afuera a los reemplazantes que cesaron el 31 de diciembre, y dejó afuera la diferencia de aguinaldo. Cosa que no tendría que haber sido así. La paritaria o este suplemento que nosotros tenemos que cobrar ahora para cerrar la 2023, era con el sueldo de diciembre. Así está en el acta paritaria del 2023, ¿sí? Para no ser claros, son muchas... Sí, 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 lo que estoy viendo es que en las observaciones se están hablando de, por ejemplo, lo que en su momento se dijo por escrito, a ver, ¿qué contempla un sueldo de diciembre con el aguinaldo? Bueno, determinada cifra. ¿Está bárbaro que usted lo... Claro, el decreto con el aumento del 36% que adelantó el 14% y el 22% dice que lo va a pagar en planilla complementaria en el mes de marzo, no precisando una fecha, eso lo debía pagar con el sueldo de diciembre. Entonces, lo pagó con el sueldo de enero, dejando afuera, nuevamente aclaro, a los reemplazantes que cesaron el 31 del 12%, y dejando afuera el reclamo de la diferencia de pago de aguinaldo. Entonces, esas cuestiones hicieron que ayer no pudiera haber un acta paritaria, ¿sí? No hay nada escrito, por eso hoy con los compañeros no pudimos pasarle nada escrito porque no lo hay. ¿A su criterio las intenciones del gobierno no son buenas? Es una intención, digo, decimos nosotros engañosa, ¿sí? Porque está diciendo, está dando un porcentaje donde está incluyendo el 36%, que es lo que corresponde a la paritaria del 2023, y solo el 7% sería el nuevo aumento. Por eso nosotros decimos que el aumento es del 7% con el sueldo de marzo, que lo cobraríamos con el sueldo de marzo, los primeros días de abril, pero teniendo en cuenta el sueldo de diciembre, sin tener en cuenta también el 36% que debía haber sido pagado en ese mes. ¿Cuál 36%? El 36% que salda o que concluye con la paritaria 2023. ¿Y no lo van a pagar en los primeros días de marzo? Lo pagan, pagaron el 14, en febrero, y el 22,4 ahora. En marzo. Pero eso significa, por eso reitero, no tomaron el sueldo de diciembre, para el cálculo y para el pago. ¿Y qué sueldo calcularon? El sueldo de enero. ¿El enero? Tomando el sueldo de enero, por eso... Porque no tiene aguinaldo. Por eso, dejaron afuera el aguinaldo, y por eso dejaron afuera a los reemplazantes que trabajaron hasta el 31 del 2. ¿Y ustedes no le pidieron que a esos reemplazantes se les pague aparte? Por supuesto, nosotros estamos haciendo el reclamo de que el pago sea con el mes que corresponde. Ellos dijeron, la reunión tuvo dos etapas o dos cuestiones. Una de comunicar, esto es, comunicaron cómo iban a pagar este 36%, el 14 ya lo pagaron en febrero, y el 22 en marzo en planilla complementaria, y con el sueldo de enero. Y la propuesta es del 7%, sin tampoco tratar otros temas que hacen a la carrera docente, a infraestructura u otras cuestiones que nosotros también nos vienen preocupando. Solamente salarial y deja, por supuesto, a nuestro criterio muchas cosas afuera, y es insuficiente. Nosotros estuvimos haciendo un relevamiento a nivel departamental de cómo está la situación en relación a los alquileres y cuántos docentes alquilan o qué porcentaje. Y la verdad que es un porcentaje alto los que estamos alquilando casa, pagando un alquiler, y sabemos que la canasta familiar asciende a 600.000 pesos y que no está contemplado, no está dentro de eso el alquiler. Entonces los docentes con nuestro salario, la verdad que estamos muy complicados, todos sabemos que aumentó la luz, que aumenta la luz, que aumenta la comida. Entonces reiteramos que el gobierno provincial tiene que dar a los trabajadores y trabajadoras un salario que responda a esas necesidades. El plan 25 se da de baja a partir del 1 de marzo. Esto también implica que es como un despido encubierto, porque son muchos compañeros y compañeras que son interinos cubriendo esos espacios, esas horas, esa horita, además que decíamos de esa media hora, ¿recordás que hemos venido a hablar de eso? Eso es el plan 25. ¿El plan 25 es trabajar media hora más? Media hora más, es otra hora más, hora cátedra. O sea, no es que se despiden, se corta la hora, no se trabaja, no se paga. Y bueno, no se paga, pero hay gente... ¿Pero no se trabaja? No, obviamente, no hay contraprestación de servicio. Por eso, hasta el 31, pero es una forma de despido, ¿sí? Así, así nomás. Es decir, las compañeras, muchas van a recibir, sobre todo en primaria, ¿no? En primaria van a recibir menos, casi 60 y 80 mil pesos, en salarios de 350 mil pesos.